La idea de este seminario es doble, analizar de cómo Nicaragua ha llegado a este punto y también mirar hacia adelante con realismo, pero con esperanza y ver cuáles son y evaluar los caminos para que Nicaragua pueda salir de la situación donde se encuentra, que es una situación de total supresión de las libertades. Es un ejemplo el hecho de que nuestros dos invitados aquí con nosotros, que pronto voy a presentar, están exiliados en Costa Rica. Mónica Beltodano decía que son más de 200.000 solicitudes de refugio en Costa Rica, lo que es un número extraordinario. La población de gente de nicaragüenses. Gracias. Gracias. Gracias.